La financiación valorada en más de 1.400 millones de pesos fue aprendida por la Policía Fiscal y Aduanera en Medellín. El operativo se realizó en el centro de la ciudad. Más de 11.000 paredes de tenis y 2.200 prendas de confección fueron aprendidas en el operativo realizado en el centro de Medellín, sector El Hueco. En el procedimiento no resultaron personas capturadas. Se inicia un proceso, la investigación criminal de Policía Fiscal y Aduanera inicia un proceso con el fin de que se determine por parte de la fiscalía si estos lugares, estos locales son producto de las economías ilícitas para entrar igualmente a un proceso de extinción de dominio. La mercancía decomisada está evaluada en 1.400 millones de pesos y la mayoría habría ingresado de países asiáticos. Aquí no se está afectando el bolsillo de un comerciante, digamos que de manera legal se esfuerza día a día para trabajar por la ciudad, sino que se afecta una economía de carácter criminal, una economía que seguramente por supuesto está vinculada a fenómenos delictuales. El año pasado la Policía Fiscal y Aduanera realizó más de 300 operativos en el departamento de Antioquia para contrarrestar el delito del contrabando. Todos los sectores son críticos, obviamente el centro de la ciudad es bastante sensible para el tema del contrabando, este tema tiene diferentes tipologías. Según la DIAN, en 2018 en Antioquia se registraron 787 denuncias penales por el delito de contrabando.